Los dos sabemos que esto no va en serio Pero cuento días para verte de nuevo Ya sé, te estás descubriendo Súbete al coche que te llevo lejos Crételo, esto está ocurriendo Si se te mueve el pelo yo me desnivelo Y congelamos todos los encuentros Por si en unos meses ya no me lo creo Sabes que yo no olvido Todo lo que fuimos por Madrid Y que todos esos aullidos Iban por ti Aunque esto no va en serio Hoy te espero en el mismo lugar Con el mismo look oche entero Para arrancar Cada vez tengo menos ganas De llamarte en las mañanas Cada vez tengo menos prisas De perderme en cada una de tus manías Quiero encontrar otros diablos Otros Fernandos Otros Santos Quiero perderme sin mirar atrás Sin pensar Que tú no estarás Sabes que yo no olvido Todo lo que fuimos por Madrid Y que todos esos aullidos Y que todos esos aullidos Iban por ti Aunque esto no va en serio Hoy te espero en el mismo lugar Con el mismo look oche entero Para arrancar 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 Sube el volumen del coche 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 Súbelo, 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 súbelo Sabes que yo no olvido Todo lo que fuimos por Madrid Y que todos esos audíos Iban por ti Aunque esto no va en serio Hoy espero en el mismo lugar Con el mismo volumen del coche entero Pararangka 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 Pararangka